¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo por fin el review de esta linterna. Hice un unboxing hace poco, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Cuando estuve haciendo el unboxing dije que les iba a contar algunas cosas que voy a hacer ahora. Esta linterna es una linterna de la marca Jetbin, por si no vieron el unboxing. El modelo es el 3M Pro y es una linterna que soporta, es una linterna que puede alumbrar hasta 1100 lumens con una pila 18650 o con dos pilas CR123, se la voy a mostrar. En realidad es RCR porque la R es por recargable. Esta es una pila RCR123A y esta linterna puede utilizar dos de estas pilas y si usas dos de estas pilas, entonces alcanzan los 100.000 lumens. Si usas una 18650 alcanzas un poco menos. Si quieren conocer más sobre esta linterna que es la Olight S1 Baton, no sé si hice un review pero si hice un unboxing, voy a dejar aquí un link en la descripción del vídeo. Es una linterna de bolsillo bastante cómoda, la vamos a dejar ahí como referencia. Seguir comentándoles que tiene varios modos. Viene con dos O-rings de repuesto, un clicker de repuesto. El clicker es el switch de encendido y apagado que va aquí atrás de la linterna. Viene con un clip, un clip doble como les mostré en el unboxing. Similar a esta linterna, pero como esta es más liviana, si esta la pongo en un jockey, por el peso anda bien y quedo con las manos libres, sin embargo por el peso esta no soporta un jockey. Además esta tiene una base y manada, por lo tanto se puede pegar en superficies metálicas que contengan fierro. Ok, sigamos. Trae un estuche de cordura. Ya se lo mostré en el unboxing. Esto aparte lo incluí yo. Trae un certificado de control de calidad, la garantía y en el manual. Varios me mencionaron que si viene una tabla y efectivamente viene una tabla. Ahí está la tabla, pueden pausar pero básicamente dura 0,5 horas en turbo con dos pilas RCR123 o 980 lumens con una pila 18650 dura 3 horas. En alto dura que son 500 lumens, dura 5 horas. En medio que son 180 lumens, dura 11,5 horas. En bajo que son 55 lumens, dura 40 horas. Y en ultra bajo que es un lumen, dura 280 horas. La distancia del beam son 320 metros y esa es la razón por la que lo compré. Lo otro es que es IPX8 por lo tanto es resistente a caídas de hasta 1,5 metros y puede operar hasta 2 metros bajo el agua. Aquí explican todos los modos pero se los voy a explicar yo. Antes de explicarles todos los modos, comentarles que el clip es removible y cómo se puede remover. Se puede remover quitando la cabeza de la linterna. Va en esta parte de acá. Lo vamos a poner de vuelta. Así es como va. Lo quise tener afuera para que vieran que no es tan cómodo ni tan incómodo sacarlo. No sé si lo voy a dejar puesto o no. Mostrarles que las dimensiones de esta linterna son 6 pulgadas de largo que vendrían siendo como 15 centímetros más o menos. Ya les mencioné los diámetros. Vean el unboxing. Les mencioné el color que es un titanio oscuro y les mencioné que tiene unos modos o una forma extraña de operar pero lo que me gustaba es que se puede operar desde acá atrás. Por lo tanto, si es de noche, tomo la linterna no tengo que estar buscando un botón lateral para operarla. Sé que tengo que irme hacia atrás y prenderla. Ahora bien, el uso de modos es un poco... a mí no me gusta tanto pero no la compré por esa razón sino que la compré por la distancia de foco. Es decir, que puedo alcanzar hasta 320 metros de distancia con esta linterna. A diferencia de la anterior que viene a reemplazar, que es la Trunite TN12. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde lo pueden ver. Si se fijan comparativamente es un poquito más larga. Obviamente la cabeza es mucho más ancha y este tiene un bezel granulado que como les comentaba es para defensa personal. Yo no lo voy a usar pero venía con esto. Entiendo que en Amazon pueden comprar una corona lisa para reemplazarla. Esta, a pesar de que viene este botón acá, este botón es para los modos porque sigo creyendo que para casos de emergencia es mucho mejor tener un botón acá atrás de manera de encontrar rápidamente cómo prender la linterna. Esta linterna tiene casi todos los modos de esta. También son mil lumens, no son 1100 metros, pero si se fijan ahí la profundidad de este foco es hasta más o menos por aquí y la profundidad de este otro es hasta más o menos por acá. Y esa diferencia hace que ésta alcance una mayor distancia alumbrando de noche. Ahí pueden ver las diferencias de profundidad, no sé si se alcanza a notar, pero esa pequeña diferencia hace una gran diferencia en la noche en el momento de alumbrar. Se los comento porque en muchas situaciones andando en el Jeep, a pesar de que el Jeep tiene, le tengo instalado varios focos para buscar si estas cosas cuando ando detenido, esta linterna se me hacía pequeña, especialmente cuando andaba, vivía en el norte, en el Loga. Quería apuntar hacia abajo en el río desde acantilado y esta linterna, a pesar de que llegaba, llegaba muy difusa la luz a diferencia de ésta. Ésta obviamente no la he probado en el norte, pero sí he estado probándola en el estacionamiento y la concentración del haz de luz es muy distinta a ésta. Ahí se ven iguales, pero a mayores distancias ésta se empieza a difuminar más y ésta se mantiene concentrada. Las dos se pueden parar sobre su base, lo que a veces puede hacerla cómoda, especialmente si es que estamos en una situación en donde estoy en una cabaña o algo, con el rebote de la luz en el techo puedo iluminar toda la cabaña y no necesito más linterna. Esa es una de las ventajas de poder tenerla de pie en su cola, a pesar de que tenga su botón acá atrás. Como les hemos comentado, este botón de encendido acá atrás, los modos acá son más fáciles de cambiar porque los puedo cambiar con este botón, pero nada más que eso. Ahora, ¿cómo opera ésta? Ésta, como les comentaba, tiene una indicación ahí, aquí es alto y ahí es Z, por lo tanto si está la cabeza hacia la izquierda lo más posible, cada vez que la prenda va a prender en alto y en este caso como una pila 18650 va a prender a 980 lumen, pero si esto lo giro levemente hacia la derecha, al hacer clic puedo cambiar la intensidad de la luz y pasar por todos los modos. El tail cap o el switch trasero, si es que no lo presiono completamente, me permite pasar por todos los modos, alto, medio, bajo y ultra bajo, y después viene el stroke mode. Lo simpático es que si estoy en este setting de programación con el tail cap, voy pasando por los distintos modos hasta en que encuentro el modo que me acomoda, por ejemplo mediano, hago clic, queda permanente, se lo apago y después lo vuelvo a prender, se mantiene en ese modo por lo tanto lo recuerda. Eso es lo único que les puedo comentar del uso, es necesario estar acostumbrado, pero lo bueno de esto es que independiente de dónde lo haya dejado, si es que la cabeza siempre la tengo en el auto girada hacia el más, sé que siempre que la saque voy a estar en el modo turbo para iluminar cosas lejanas, que es como el 80% de las veces en que la he necesitado usar, ha sido en que he necesitado el modo turbo. El modo turbo no funciona mucho tiempo, gasta mucha batería, pero después es fácil cambiar de modos. Quería mostrarles como se ve en el estuche, se puede almacenar de esta manera o también se puede almacenar almacenar al revés, dado que aquí tiene un elástico. Es más incómoda almacenarla al revés, pero se puede hacer sin problema hacia los dos lados. Bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar, no sé si es que hay algo más interesante que mostrar una linterna, pero sí explicarle el caso de uso para la cual yo la compré, que estoy buscando distancia. Es un tamaño similar a mi linterna anterior, voy a destinar a otro propósito, porque esto puede ir muy bien en un equipo de pesca, en un bolso de pesca, tal vez en el bote, porque es un poco más pequeña y un poco más liviana. Sin embargo, para situaciones de pesca de badeo, creo que una solución más pequeña y más liviana como ésta o como la Zipka, que uso normalmente y ando trayendo siempre en mi equipo, voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que la vean, me ha salvado de varias situaciones, especialmente hace un año y tanto que estuvimos pescando hasta tarde en el río, cuando nos devolvimos ya estaba oscuro y al andar trayendo la linterna conmigo logramos andar con el campamento y ahí desde el auto sacar la linterna, bueno, andaba con ésta, para ir a buscar a otros dos amigos que todavía no llegaban. Nos preocupamos un rato, estuvimos gritando, finalmente todo salió bien gracias a andar con una linterna. Este es un canal de pesca con mosca, por eso se dice Simonuca con mosca, pero estos accesorios son importantes y han demostrado serlos en la medida que salgo a pescar, o sea, si es que ustedes salen a pescar poco, puede que no lo necesiten, pero tener opciones y revisar alternativas es bueno porque pueden buscar o conocer cosas que les pueden apoyar o servir a ustedes en distintas situaciones y como siempre digo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo especialmente en situaciones complicadas como por ejemplo perderse y no tener luz para volver al campamento o situaciones similares donde es necesario andar con un cuchillo, ustedes saben que siempre ando con un cuchillo, por ejemplo ahora ando con éste. Entonces comentar que a pesar de que esto no tiene relación directa con la pesca con mosca, la actividad de pescar me ha hecho darme cuenta que hay muchas herramientas anexas como linternas y cuchillos que son necesarias a andar trayendo en nuestras jornadas de pesca. Además en mi canal han visto temas de otros temas como cocinillas, etcétera, porque yo también salgo de camping. Si quieren que haga más vídeos de linternas, de cuchillos, de cosas de camping que facilitan o acomodan nuestras salidas de pesca para que sean no solamente de un día sino que tal vez una semana. Por favor háganmelo saber en la descripción de este vídeo. Y eso era todo amigos, si les gustó este vídeo denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!